Manuel Somoza, qué gusto saludarte, aún siguen digiriendo los mercados, ese dato de la inflación en Estados Unidos. Tú tienes más detalles de cómo hoy están reaccionando. Muy buenos días, Manuel, adelante. Buenos días. Bueno, pues el dato sí no gustó. Los mercados se dieron la vuelta el día de ayer. Hoy lo siguen asimilando. Lo que pasa es que con el dato de la inflación lo que se abre la puerta es para que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés. Hoy en la mañana salen las ventas al menudeo en los Estados Unidos, creciendo al 3% en enero, lo cual es bueno porque aleja a este país de una recesión. Pero bueno, como es tan bueno el dato, sigue alentando a que la Fed prosiga con su incremento en las tasas. Creo que hoy vamos a tener un día difícil en los mercados. El peso mexicano, que ayer logró su mejor cotización en el año, en 18.50, hoy pierde 15 centavos y empieza a cotizar a niveles de 18.75. Y las bolsas en Estados Unidos están ligeramente a la baja, por lo que comentaba antes, sin embargo en Europa están cerrando con números negros al igual que nadie. Este sería mi comentario, mi querida Taya. Bien, pues ahí está el contraste en cuanto a las reacciones en los mercados y en las bolsas y nuestro peso, como dices, de nuevo un poco presionado comparado con el día de ayer. Manuel Somoza, como siempre, qué gusto que nos acompañes, que tengas excelente día. Igualmente para ti, un abrazo. Igualmente. 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 Igualmente.